Regina, ¿qué nos puedes decir de estos arcos? Estos, así como, es algo muy peculiar. ¿Podemos hacer una pausita? Vamos a hacer una pausa. ¿Por qué? Para decirles esto. ¿Qué? Si les está gustando el video, ponganle like y suscríbanse. Y denle a la campanita, por favor. Pues no se grabó eso. Yo ya voy acá, adelante. Vamos a agarrar una pausa. ¿Qué quieres decir de esas piedras? A ver, ¿qué vamos a decir de estas piedras? De estas piedras, digamos que hace muchos años, alguien tuvo que ponerlas así, pero sin pegamento. No sé, ¿no creen que son como pegamento? ¿Cómo lo hicieron, entonces? Vamos a preguntarle a mi papá que es un experto. A ver, papá, dime. Vamos. No, son construcciones muy antiguas. Nadie. ¿Será que las rocas se juntaron? Porque, mira, aquí, estas dos rocas se juntaron con esto. ¿Verdad? ¿Será que crearon el cemento? Bueno, vamos a avanzar más al lago. Vámonos con cuidado. Cuidado. Con cuidado, estamos resbalados. Vámonos con cuidado.